El aumento de contagios de COVID-19 en Europa y Estados Unidos ha generado preocupación en la Organización Mundial de la Salud, OMS, que ha emitido una alerta. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Yerebreyusus, expresó que la recombinación de la XBB 1.5 ya ha sido identificada en más de 25 países. Sin embargo, en la primera rueda de prensa de este año, el titular del organismo se mostró optimista sobre la evaluación de la pandemia del COVID-19 y aseguró que si se trabaja adecuadamente este año, podría terminar el estado de emergencia oficialmente.